Esta coloquia como un poco más de, como un festejo, pues, no sólo a Adalberto, yo creo que cuando recordamos a un profesor como Adalberto, estamos recordando el trabajo que hemos hecho varios profesores, está Richard aquí, que es un, con Adalberto, este, iniciador de la topología general y están profesores que han jugado a la topología general en diversas, este, caras, pues, un gran empuje, como Betty, como la niña, que, este, han hecho una labor, han hecho una labor muy importante para que todos nosotros estamos acá, estemos interesados en topología. Entonces, la, nuestra segunda plática es, la va a presentar Alejandro Darío Rojas, este, el título es, porque la desestrena, Alejandro va a presentar su examen doctoral en pocos, no sé, pocos días, o sea, y este, y ha hecho un trabajo, a mi opinión, es excelente, sobre todo, yo pienso que el tema que él eligió y que trabajamos es sumamente importante, y que es una cosa sencilla y ha logrado resultados muy interesantes, pues, escuchemos, Alejandro. Bueno, muchas gracias, para mí es todo un privilegio poder formar parte de este, más pequeño, pero significativo, con lo que me muevo, y bueno, el tema del tema del que me voy a platicar es propiedades S&P, el estudio de estas propiedades es relativamente reciente, que comenzó, más o menos, por ahí en 1980, 1981, y tuvo un fuerte desarrollo en 1990, en la década de 1990. Las propiedades estrella forman parte de la enorme familia de las llamadas propiedades de cubierta, así como la compasidad, la propiedad de Lindelof, y, en un principio, el objetivo de estas propiedades era tratar de generar herramientas que sirvieran para transparentar, quizá, las pruebas de algunos resultados ya conocidos, es decir, el lenguaje de las estrellas permitió dar una descripción distinta de algunas pruebas ya conocidas. Y, bueno, esto trajo poco a poco como consecuencia el surgimiento de una nueva variedad de propiedades topológicas, a saber las propiedades de estrella P. Bueno, para empezar, vamos a estar bajo el acuerdo de que todos los espacios serán causos, y con al menos dos puntos para evitar trivialidades. Y la definición que inicia todo, pues, tiene que ser la definición de la estrella de un conjunto respecto a una cubierta, bueno, respecto a una familia, a sus conjuntos, de manera más general. Eso está definido como la unión de todos los elementos de la familia que intersectan al conjunto. Entonces, quizá vale la pena hacer un dibujito. Imaginemos que tenemos una familia de conjuntos. A los otros. Y nos estamos preguntando por la estrella de un subconjunto que, digamos, hace esto. Entonces, la estrella es simplemente agarrar los elementos de la familia e interceptar al mismo punto. Entonces, quizá es más intuitivo cuando pensamos en la estrella respecto a un solo punto. Si yo tengo un puntito, eso es fijarle nada más en los elementos de la familia que le pegaron al punto. Entonces, se podría uno dar una emoción de que se forme una estrella en un subconjunto. El lenguaje de las estrellas, decía, ha servido para dar caracterizaciones de propiedades topológicas importantes, como la compacidad, la paracompacidad, la normalidad. E incluso, a partir de las estrellas, se han dado definiciones de propiedades topológicas muy importantes, como por ejemplo los llamados espacios métricos generalizados, como los espacios de múbulos, los espacios, los preespacios, todos están definidos a partir de las estrellas. Y, a manera de motivación, me gustaría mostrarles dos ejemplos de cómo se pueden utilizar las estrellas para caracterizar propiedades conocidas, al menos para un estudiante de licenciatura, que es la pseudo-compacidad. Bueno, para los que no conozcan, la pseudo-compacidad es un espacio pseudo-compacto si toda función continua y reavaluada está acotada. Entonces, es una definición muy simple. Y la otra que me gustaría mostrarles es... ¿Conexidad? Y para esto, con la definición de estrellas de un conjunto, pues nos podemos lanzar de una vez a definir la n estrella de un conjunto, que esencialmente es tomar la estrella de la estrella, de la estrella, de la estrella, así n veces. Es decir, la n más una estrella se define como la estrella de la n estrella. Y con esta definición, puedo definir una vez la omega estrella, que será unir todas las n estrellas del conjunto. Bueno, entonces con esto, resulta que la pseudo-compacidad se puede caracterizar como ciego. Cedo-compacidad en espacios que conozcan. Un espacio de ciego compacto, si solo ciego. Toda cubierta abierta, le puedo encontrar un conjunto finito, cuya tres estrella, respecto a la cubierta melecuta. Y entonces, esquivo totalmente el lenguaje de que la pseudo-compacidad es una propiedad definida para funciones continuas, o a partir de las funciones continuas del espacio. Y paso a hablar sobre estrellas. ¿Y la otra? ¿Es el teoreno de quién? Está... La verdad yo lo encontré en un sobre de este... Pero no recuerdo a quién le hace referencia. Bueno, la otra es la conexión. La conexión también la puedo caracterizar a través de las estrellas. Como sigue, para cualquier cubierta abierta del espacio, y para cada punto del espacio, la omel estrella del punto me cubre. Este es mucho más sencillo de mostrar que la riva, la parte clave es que la omel estrella siempre es un conjunto abierto y cerrado. Así es como queda la conexión. Bueno, entonces, ahora sí pasemos a la definición que motiva esta plática. La definición de espacio estrella P. Entonces, la definición de espacio estrella P depende de la propiedad topológica con la que estemos parados. Entonces, es para dar a una propiedad topológica P. Vamos a decir que un espacio es estrella P. Si para cualquier cubierta abierta del espacio, va a ser posible encontrar un subespacio, un subespacio A, que posee la propiedad P, y cuya estrella me cubra. Siempre que tengamos esta identidad, que la estrella de un conjunto me da total, le llamaremos que el conjunto es un núcleo de la cubierta. Entonces, para mí es muy, muy padre, porque la definición está dada en términos muy sencillos, muy fáciles de comprender, no hay nociones complicadas, pero la experiencia nos ha dejado ver que no son propiedades triviales, son todas bien complicadas de manipular, lo ha hecho un poco divertido. Para cada propiedad, decía, para cada propiedad topológica P, tengo asociada la correspondiente propiedad estrella P. Y entonces, podríamos preguntar, si yo varío la propiedad topológica P, pues puedo ver qué nueva propiedad estoy obteniendo. Entonces, me gustaría mostrarles rápidamente. Comencemos con un espacio topológico arbitrario, con un estupido de nada, y tomemos una cubierta abierta U, la que sea. ¿Sale? Ahora, podemos tomar un subconjunto del espacio maximal con la siguiente propiedad. Para cualquiera dos puntos de A, si estos puntos son distintos, entonces voy a pedir que uno de ellos no esté en la estrella del otro. ¿Sale? Desde luego, esta propiedad es simétrica. Si P no está en la estrella de Q, Q no está en la estrella de P. Entonces, defino, me tomo un conjunto máximo A con esta propiedad. Bueno, pues la maximalidad del conjunto A y la propiedad que me define A me permite concluir que la estrella de este conjunto A es el total. Es muy simple. Pero además me dice otra cosa. La propiedad que me está definiendo el espacio me dice que para cualquier punto de A ocurre que cuando yo intercepto A con la estrella del punto, lo único que no es el punto. ¿Sí lo ven? Y entonces, esto en la topología del subespacio lo que me está diciendo es que mi subespacio es discreto. ¿Sale? Entonces, en otras palabras, lo que acabo de demostrar es que todo espacio, absolutamente todo espacio, es estrella discreto. y bueno, y si todo espacio es estrella discreto, pues entonces todo espacio es estrella vitrizable, y todo espacio es estrella para compacto, y todo espacio es estrella normal, y así todas las propiedades que tengan un espacio discreto, ¿no? ¿Sale? Entonces, el mensaje que nos está dando estos cuatro ejemplos de Rueba Manean es que a la hora de elegir una propiedad P para trabajar, es posible que no estemos haciendo nada, es posible que lo que resta ya sea en todos los espacios. Entonces, es muy importante verificar que la propiedad que estamos trabajando en efecto sea nueva, en efecto, estén dando cosas con que trabajar. ¿Vale? Bueno. Más propiedades sencillas de deducir a partir de la definición es por ejemplo que si un espacio tiene la propiedad P, pues automáticamente será un espacio estrella P. Más aún, si un espacio contiene un denso que ya posee la propiedad P, entonces el espacio ya será estrella P. Y si las propiedades P y Q están relacionadas ya que la propiedad P implica Q, entonces la correspondiente estrella P implicará a estrella Q. ¿Vale? Entonces, les les muestro algunos ejemplos, tres ejemplos para ver cómo utilizar esto de aquí. entonces para la primera que será Lindelof pues evidentemente implica estrella Lindelof. Aquí hago uso de la primera. Para la segunda un ejemplo bonito es separarme. la separabilidad me implicará estrella numerable. Eso es simplemente por definición todo separarte en un tenso numerable. Es un ejemplo de la segunda. y para la tercera y para la tercera pues la voy a relacionar estas dos. Estrella numerable implicará estrella límida. Y eso es porque todo espacio P es numerable es trivialmente un espacio límido. Bueno. ¿Algo más? por acá cuando nosotros tenemos un espacio Lindelof esto por definición quiere decir que toda cubierta abierta tiene una subcubierta numerable. así que puedo empezar puedo dar una cubierta abierta numerable del espacio ¿sale? Considera el cubo numerable y entonces para cada elemento de esta subcubierta puedo elegir un puntito en cada uno de estos abiertos y le llamo a la colección de estos de estos puntos y entonces lo que acabo de demostrar es que la estrella de este conjunto elegido de esta manera con respecto de la cubierta abierta pues también me daría total ¿no? Es decir que Lindelof no solamente implica estrella límida sino que además implica estrella numerable entonces es un poquito más fuerte entonces este pequeño diagrama es interesante porque nos muestra como las propiedades estrellas o algunas propiedades estrellas nos dan un pequeño enlace entre dos propiedades que son que en general distan mucho de ellas porque la propiedad de Lindelof y la separabilidad no son comparables pero pues tienen las propiedades estrellas en el mundo bueno más ejemplos de propiedades estrellas B resulta que la propiedad de estrella numerable es equivalente a estrella separable si yo cambio numerable y le pongo finito entonces lo que obtengo es numerablemente compacto es la propiedad que ya se conoce una que a mí me gusta mucho es estrella pseudo compacto resulta que se queda igual se queda como pseudo compacto y recientemente el profesor Alejandro Hilarés me preguntó ¿qué pasa si consideramos la propiedad estrella con exo? ¿qué genera con la propiedad estrella con exo? y pues quedó muy bonito imagínense que ustedes tienen un espacio disconexo ¿vale? eso quiere decir que este espacio se puede ver como la unión de dos abiertos ajenos no vacíos bueno estos dos abiertos ajenos no vacíos me dan una cubierta abierta del espacio y si yo me tomo un subespacio con exo un subespacio bueno pues por ser con exo se debe quedar contenido en alguno de estos m va a estar contenido en u o va a estar contenido en b pero entonces eso me implica necesariamente que la estrella de m con respecto a esta cubierta que acabo de construir no puede ser el total ¿si? es decir estrella con exo es lo mismo que con exo también se me quedó se me quedó igual este es lo mismo y bueno cierro cierro esta línea de la plática enunciando el problema general un problema bonito es investigar para que propiedades topológicas la estrella P se me quedó exactamente igual ese no es un problema demasiado general pero pues creo se ve divertido exacto ahora voy a redirigir la plática ya un poco más al trabajo que hemos realizado en conjunto con el profesor Ángel Tamariz y comienzo recordando o presentando para los que no conocen el concepto un espacio es débilmente Lindelof si toda familia de subconjuntos abiertos no vacíos y localmente finita es numerable y entonces para que hablo de los débilmente Lindelof lo voy a regresar al pequeño diagrama que mostré hace rato y resulta que la propiedad de mi mente Lindelof es más débil que estrella Lindelof y entonces lo puedo insertar en el diagrama que ya tenía de esta manera y bueno las propiedades estrella Lundelof y estrella Lindelof han sido dos propiedades en particular que en la investigación han tenido una trascendencia importante y a este diagrama en particular se le ha dedicado mucho esfuerzo y mucho trabajo en la investigación obteniendo resultados bonitos entonces el trabajo que quisimos hacer nosotros fue extender esta esta pequeña retícula es decir encontrar nuevas propiedades topológicas que pudiéramos insertar en el diagrama a fin de que esta línea de investigación que ya se está siguiendo acá se pudiera expandir un poco a propiedades que también permanecen intermedias en esta área y bueno las voy a presentar tres propiedades que producimos y para ello es pues es importante mencionar algunas funciones cardinales la primera de ellas es la amplitud de un espacio esto está definido como tomar todos los subespacios discretos los medimos si los pongamos y tomamos el supremo la extensión es similar solo que ahora los subespacios que voy a considerar son cerrados y discretos ¿vale? finalmente la otra que voy a usar es la celularidad de un espacio esto se define como el supremo de las familias celulares donde por familia celular entendemos una familia de abiertos ajenos dos a dos y no vacíos cuando un espacio tiene celularidad numerable se le conoce simplemente como un espacio CCC entonces las propiedades en las que nosotros trabajamos fue estrella aquí estoy reduciendo el nombre estrella amplitud numerable estrella extensión numerable y estrella CCC son las tres que hemos estado trabajando y desarrollando en lo que resta de la práctica solamente voy a mostrarles que lugar ocupan en esta retícula y darles quizás unos ejemplos de que en efecto son propiedades nuevas lo primero que se puede demostrar que no es muy complicado es que tanto la propiedad estrella EN como estrella CCC son ambas más fuertes que la propiedad débilmente Lindelof y esto es importante pensando en que quiero que débilmente Lindelof siga siendo la propiedad más débil en este retículo bueno entonces comencemos con estrella EN algo que ya se sabe es que todo espacio Lindelof tiene extensión numerable y entonces automáticamente eso me implica que todo espacio estrella Lindelof será estrella EN y aquí les doy un ejemplo no lo voy a desarrollar pero esencialmente es un subespacio de este producto de ordinales quizá lo podemos dibujar por acá pinto omega 1 por acá pintamos omega más 1 y el espacio que estoy pensando ese producto es todo esto más una parte del techo es decir en este producto que estoy considerando esto en realidad no está considerado pero lo que estoy haciendo es que a todos los ordinales sucesores en omega 1 si les estoy asociando si les estoy asociando la pareja digamos alfa omega entonces es este el espacio y bueno el el subespacio omega 1 cruz omega es un denso aquí es un denso que tiene extensión numerable y eso automáticamente dice que el espacio es estrella bueno hay que verificar que no es estrella linda la conclusión de este ejemplo es que la propiedad estrella n resulta que es más débil que estrella linda entonces nuestra retícula ahora ya no así ya se metió estrella n viviendo entre estrella linda ahora vamos con estrella ccc también se sabe que todo espacio separable es ccc y a su vez ccc implica estrella ccc la primera de estas dos implicaciones me permite concluir que entonces todo espacio estrella numerable es un espacio estrella ccc ahora para el siguiente ejemplo voy a dar por hecho que todo el mundo conoce espacios de moruca tomemos un espacio de moruca asociado a una familia maximal casi y alfa de la compactación bueno la familia de tamaño 2 al omega por cierto y alfa de la compactación unicopal de un espacio discreto también de tamaño 2 al omega entonces resulta que el producto de estos dos espacios es un espacio ticonov que es estrella linda pero no es estrella ccc aquí la clave es que en este espacio este espacio contiene un denso que es un sigma compacto de hecho y por eso no queda estrella linda la conclusión la conclusión es estrella linda no implica estrella ccc y como ya había dicho que estrella linda es más fuerte que débilmente linda linda pues también tengo como conclusión que débilmente linda linda no es lo mismo que estrella ccc el siguiente ejemplo si voy a entrar con un poquito más de detalle aquí para este ejemplo vamos a tomar dado un espacio topológico vamos a tomar a la familia todos sus subconjuntos finitos no vacíos entonces cuando yo tengo este hiperespacio una topología que se le puede definir a ese hiperespacio se le llama la topología que está definida por una base para esta topología son estos conjuntos para cada elemento de f de x y un abierto que contenga a f me fijo en todos los conjuntos finitos que contengan a f y que a su vez se queden continuos entonces eso me genera una topología es una topología a mi gusto muy muy padre posee propiedades muy fuertes por ejemplo siempre es un espacio cero dimensional siempre es un espacio hereditariamente metacompacto sin importar quien es x y hay algunas propiedades que posee f de x que vienen reflejadas del mismo espacio de x por ejemplo si el espacio es segundo numerable entonces el hiperespacio de f de x es ccc de hecho el resultado es más general pero lo anuncio nada más para ser uno numerable para no entrar en detalles este teorema es uno de los resultados más bonitos que logramos en la investigación logramos demostrar que el hiperespacio es estrella en si solo si el espacio es numerable y entonces es muy fuerte porque si x es numerable f de x automáticamente es numerable entonces me dice que pedir que el f de x sea estrella en es pedirle demasiado pedirle que sea numerable pero con este teorema y la composición anterior pues tenemos el ejemplo que estoy buscando f de r es un espacio que va a ser ccc porque r es un segundo numerable pero no va a ser estrella n porque r no es numerable ¿sabe? y entonces tengo como conclusión que estrella ccc no es lo mismo o no implica más o menos a estrella n y del mismo modo que hace un momento débilmente el índero tampoco implica estrella e entonces nuestro diagrama al momento ahora va así ya se nos colgó estrella ccc y se nos colgó como una propiedad que va ligada a estrella numerable y débilmente el índero pero que no es comparable con estas dos pues lo que hace que la retícula ahora para cuestiones de investigación pues ya es más rica ya tiene más propiedades que estudiar finalmente la que me falta es estrella n y otra vez es muy clara amplitud numerable pues evidentemente implica estrella n todo todo conjunto numerable es azul es un espacio con amplitud numerable así que estrella numerable implica estrella n y bueno se sabe no es muy difícil lo que más voy a decir la celularidad de un espacio siempre va por abajo de la amplitud del mismo y la extensión de un espacio también siempre va por abajo de la amplitud del mismo de manera que si estoy en presencia de un espacio con amplitud numerable pues entonces mi espacio es ccc y también tiene extensión numerable por lo tanto la propiedad estrella n es más fuerte que estrella n y más fuerte que estrella ccc como estas dos propiedades no son comparables entonces también puedo concluir que estrella n no implica estrella n y que estrella ccc no implica estrella n en general los espacios lindelof y los espacios con amplitud numerable no son comparables son cosas distintas sin embargo la línea que separa un espacio de amplitud numerable con uno de ser lindelof suele ser una línea muy fina es decir hay un teorema de Sapirowski que dice no la noción de su forma más general sino en los términos que me interesan que si un espacio tiene amplitud numerable entonces contiene un denso que es hereditariamente lindelof entonces este teorema me permite es muy importante para nuestros propósitos porque me permite demostrar esto resulta que la propiedad estrella n es equivalente a estrella hereditariamente lindelof entonces hubo un crecimiento tremendo entre lo tener amplitud numerable y subir hasta hereditariamente lindelof en particular puedo concluir que estrella n implica estrella lindelof y desde luego al revés no se va entonces finalmente la retícula que quería presentarles pues nos quedó así desde luego la investigación la hemos llevado más allá de no nada más presentar la retícula tenemos resultados importantes pero bueno todavía me falta con todo rigor pero todavía no falta explicarles si estos dos no serán iguales y en efecto no lo son pero es muy fácil o probablemente es muy fácil encontrar un espacio Hausdor estrella a n pero no estrella numerable entonces lo que se pone interesante aquí es que todos los ejemplos que les he dado han sido ejemplos que conoce entonces pues viene la pregunta ¿qué pasa si en lugar de Hausdor quiero un ejemplo que conoce? y aquí la cosa se pone bien difícil para desmenuzar ¿cuál es el problema? podemos preguntarnos ¿qué significa que un espacio sea estrella a n pero no estrella numerable? entonces si un espacio no es estrella numerable como estrella numerable es lo mismo que estrella separable entonces debo tener una cubierta abierta sin núcleos separables bueno pero estrella a n es lo mismo que estrella hereditariamente Lindelof así que esta cubierta debe tener un núcleo hereditariamente Lindelof ¿vale? un espacio hereditariamente Lindelof no separable se llama el espacio y aquí viene el problema porque hasta no hace mucho se creía que la existencia de l espacios regulares era independiente de ZFC y creo que fue no estoy seguro si fue de 2006 apenas que se dio un ejemplo de un espacio dentro de ZFC y bueno no está de más decir este ejemplo es impresionante es tremendo no es muy complicado así que para nosotros permanece como pregunta abierta saber si dentro de ZFC podemos encontrar un espacio tico estrella adeno pero no estrella numerable lo que si logramos fue bajo la hipótesis del continuo demostrar que si los hay si hay espacios pico no estrella pero no estrella numerable entonces nos sigue quedando incluso quedaría abierta la pregunta de si a lo mejor la existencia de estos espacios es independiente también de ZFC quien sabe es uno de los problemas más complicados que tenemos pendientes creo creo que ya no me da tiempo de darles el ejemplo de eso entonces quizá por aquí me detengo y muchísimas gracias preguntas en inglés se define como cualquier cubierta abierta, tienes familia enumerable con un un veneno. Tu diste otra definición, son equivalentes? No, es que el problema es el del inglés, porque en inglés viene Wicke y Fibli. Ah, es otra definición. La mayoría es el Fibli. Pero no son equivalentes. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si hubiera quizá. Está suave la palabra. Suavemente. Suavemente. Sí, esa. Ten nueve. Es lo que es Michael en nuestro grupo. ¿Con un superespacio sabes algo? Si está ahí arriba, si está ahí abajo o arriba de eso. No hemos trabajado mucho en la que nos concentramos porque... De hecho, en el ejemplo que les mostré, el de F de R con Pixley-Roy, no lo demostramos vía el teorema que enuncié, lo demostramos a pie. Pudimos dar cubiertas y todo. Pero entonces eso nos motivó a la pregunta de... ¿Cuándo F de X con Pixley-Roy es estrella N? Y fue que hicimos la deducción del teorema. Pero realmente no hemos profundizado en otros tipos de espacios. Gracias. ¿Una otra pregunta? Pues, le agradezcamos. Aplausos. Aplausos. Que ya están listas.